Hoy, nos vemos obligados a tapar la marimba. A callar el grito de gol. A dejar vacías las calles. A silenciar las risas de los niños en las escuelas. A detener la labor de nuestra gente trabajadora. Por ahora, tenemos en nuestra mente, vivo el recuerdo de nuestras tradiciones. Como el disfrutar de un atolito en el parque. Y admirar desde nuestras ventanas, la luna de Xelajú. Somos un pueblo luchador, que trabaja día a día para ser mejor. Somos gente con valor, unidos por la esperanza de un mañana mejor. La tormenta pronto pasará. Nuestra Xela volverá a brillar. Volveremos a brillar bajo la luna. Después de la tormenta siempre viene la calma. Volveremos a abrazar a los amigos. Volveremos a brillar bajo la luna. Después de la tormenta siempre viene la calma. Volveremos a abrazar a los amigos. Volveremos a brillar bajo la luna. Todos juntos lo haremos. El doctor, el carpintero. El deportista, el panadero. El artista, el ingeniero. El chofer, el ilustrador. El empresario, el profesor. El cocinero, el vendedor. El quetzalteco de corazón. Volveremos a brillar bajo la luna. Desde la cuna, la tuna, la cultura. La esperanza no muere perdura. Así que todos gritan y que Xela haga bulla. Nuestra gente aguerrida destella. Una actitud de unión que es muy bella. Guatemala siempre ha creído en ella. En la ciudad de la estrella. Volveremos a brillar bajo la luna. Después de la tormenta siempre viene la calma. Volveremos a abrazar a los amigos. Volveremos a brillar bajo la luna. 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 Dejé la